Siempre pienso en estos héroes, pienso en su bronce y un poco también en sintonía con lo que venimos hablando, con el aporte de todos y viendo a los chiquitos del jardín. Me imagino que San Martín no era de bronce cuando se educó. San Martín no fue de bronce cuando se expuso su vida en la batalla y no fue de bronce cuando la edad lo achacó, por decir como hablamos en casa. Me viene una anécdota que he leído alguna vez de Alberti, quien estando de visita en una tertulia parisina, le dijeron que iba a llegar Don José a esa reunión. Alberti se emocionó mucho, iba a ver por primera vez en su vida al mito, a ese general libertario, a ese hombre de hierro, a ese hombre que ya se lo veía en las pinturas, firme, rodeado de banderas, con su gesto, con su dureza, de bronce, ya se lo empezaba a ver. Y se llevó una gran sorpresa. Se encontró con un abuelo, golpeado por los años, que no tenía ninguna vergüenza de mostrar su debilidad, sus años, que entró humildemente con el sombrero bajo el brazo, saludando como cualquier otro. Este también me parece que es el, la referencia que tenemos que tener, de dónde venimos, el camino que transitamos, lo que podemos dejar para los demás, y a dónde vamos a ir a parar. En esto estamos todos, todos jugamos con las mismas reglas. Y esto San Martín lo tenía clarísimo. Más allá de todo lo que nos dejó y las palabras que compartimos hoy, para cerrar, me quedo con una de sus, justamente este contraste, ¿no?, entre ese abuelo que participó de esta tertulia, y que seguramente evocaría en su memoria aquellos momentos de gloria. Y me quedo con una de sus arengas, que hoy escuché y me conmovió muchísimo, refiriéndose y animando a todo su equipo de trabajo, a toda su tropa. Soldados, todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca es suficiente. El enemigo espera, y espera bien armado, señores. Son la esperanza de la América, cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante, la libertad. Me llena el corazón al ver a tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento. Dejaremos un país libre, donde cada hombre pueda decidir sin importar su destino, sin importar su color, sin importar su linaje, sin importar su procedencia, porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte, porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. San Martín condenaba mucho las verdades a medias, porque consideraba que las verdades a medias también eran mentiras a medias. En esto es donde todos los días podemos ser un San Martín, trabajar por la verdad. Si San Martín lo pudiéramos cruzar en otra tertulia parisina, poder mirarlo a los ojos y decir que dignificamos su memoria con la verdad, no con la media verdad. Finalmente San Martín terminaba su arenga diciendo que seamos libres, que lo demás no importa nada. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!